Hola, hoy venimos a contarles este estudio reciente que hemos hecho desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Castilla-La Mancha junto con Juan Oliva y Laura Vallejo. El contexto de nuestro estudio es la creciente obesidad infantil que se ha producido durante las últimas décadas y es que actualmente uno de cada tres niños en Europa tiene sobrepeso u obesidad y esto tiene importantes repercusiones a corto y largo plazo para ese niño y para el adulto que va a ser. La causa indirecta potencial que se asocia a este aumento en la obesidad infantil es la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral y cómo por tanto la familia distribuye su tiempo entre el trabajo, ocio y cuidado de los niños. El objetivo de nuestro estudio es determinar hasta qué punto la obesidad o el sobrepeso infantil están relacionados con el hecho de que sus progenitores trabajen y analizamos por primera vez de manera diferenciada si ambos estaban trabajando al mismo tiempo si solo trabajaba el padre o si solo trabajaba la madre. Y además exploramos distintos mecanismos potenciales que podían explicar estas asociaciones. La fuente de datos que utilizamos fue la Health Behavior in School of Children, la encuesta europea HBSC, en concreto las oleadas de los años 2010 y 2014 para España. Utilizamos una muestra de casi 28.000 estudiantes de entre 9 y 21 años que perteneciesen a familias biparentales. El análisis estadístico lo realizamos con el programa STATA y en concreto hicimos modelos de regresión multinivel logística y lineal utilizando el colegio como nivel relevante del análisis. También hicimos estos modelos auxiliares separados de manera binaria para los potenciales mecanismos. En concreto, en las variables, en las regresiones primarias, nuestra variable dependiente eran tres formas alternativas de medir el sobrepeso o la obesidad infantil, ya fuese de manera binaria o de manera lineal el índice de masa corporal. Utilizamos estas variables independientes que ven en la pantalla, además de distintas variables de control, utilizamos las variables de si solo trabajaba el padre, si solo trabajaba la madre o si ninguno de los progenitores tenía un trabajo remunerado, utilizando por tanto como base el hecho de que ambos estuviesen trabajando. En modelos más elaborados incorporamos además la riqueza familiar o el nivel educativo de los padres y siempre añadiendo el colegio como unidad relevante de análisis. Para los modelos auxiliares utilizamos regresiones análogas. En este caso, la variable dependiente era o bien el consumo habitual de fruta o el consumo habitual de dulces o el uso habitual de pantallas o el sedentarismo del niño o la niña. Nuestros resultados fueron que, después de incluso controlar por el nivel educativo de la familia o el nivel de ingresos, aquellos niños que pertenecían a hogares donde ningún progenitor trabajaba tenían un mayor riesgo de padecer obesidad o de padecer sobrepeso que los niños que pertenecían a familias donde sus dos padres estaban trabajando. En un análisis por subgrupos diferenciando la edad y el sexo del niño vimos que en general aquellos niños que se quedaban a cargo de su padre porque su madre era la que trabajaba fuera de casa no tenían un mayor riesgo de padecer obesidad excepto para el subgrupo de niñas menores de 15 años. En los modelos auxiliares también vimos que los niños que pertenecían a estos hogares donde solo la mamá estaba trabajando tenían mayor probabilidad de tener hábitos poco saludables como tomar menos fruta, más dulces o de ser más sedentarios. Además, en hogares donde ambos padres están trabajando tienden a ser menos sedentarios que en aquellos donde ninguno trabaja. Como conclusión, nuestros resultados sugieren que tener dos padres que están trabajando supone un efecto protector sobre el riesgo de que el niño o la niña padezca obesidad o sobrepeso. Los hábitos poco saludables se observaron en aquellos hogares donde los niños se quedan a cargo de su padre mientras su madre trabaja especialmente si es una niña y si es menor de 14 años aunque nuestros resultados deben ser interpretados con cautela puesto que se tomaron durante el periodo de crisis económica. Las madres, incluso aunque trabajen fuera del hogar asumen normalmente una mayor responsabilidad en el reparto de tareas y por tanto nuestros resultados tienen importantes implicaciones políticas y sociales y abogan por la necesidad de luchar por un contrato social donde los roles estén más equilibrados y no solo dentro de los hogares sino también en el mercado laboral con mayores políticas de concienciación además de la necesidad de actuar en la raíz de las desigualdades esto es actuando sobre colegios y sobre factores sociodemográficos de las familias. Gracias. 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 Gracias.